Ledesma, una obra más y va. Es infinita la cantidad de obras que gracias a Dios venimos haciendo. La verdad que este año lo hemos cerrado con la inauguración de la farmacia sindical, la primera en la historia de este gremio. Lo hemos cerrado con el centro de redistribución y manejo de personal, de vestuarios, comedores para el personal que se trasladó al frente. Lo cerramos el 14 con la fiesta de la temporada estival. Con el homenaje a Juan Valderrama, donde le ponemos al escenario con motivo de un reconocimiento cultural, el nombre del mismo, con la inauguración del Solarium, más de 800 metros cuadrados nuevos que se incorporan a la cancha de pádel que inauguramos. Realmente un año positivo, un año de crecimiento y un año donde veníamos inclusive poniendo por delante la discusión salarial, la discusión por rama, las condiciones de trabajo y donde tuvimos que parar un poco, obviamente, por lo que acontece en la economía mundial, que la Argentina no está al margen. Pero por suerte estamos trabajando activamente para que no ocurran despidos masivos. A pesar de la crisis, el gremio sigue trabajando, sigue adelante. ¿Cuáles son los próximos anuncios para el 2009? La última semana de enero vamos a inaugurar el centro de rehabilitación propio de fisiatría, fisioterapia, el centro de tomografía computada por imágenes, la nueva delegación marzo-abril que ya la hemos comprado, el edificio de cuatro pisos para los empleados de comercio de San Justo, donde van a poder tener un salón cómodo, donde van a poder tener un gimnasio que hoy no lo tiene. Hoy vamos a inaugurar una farmacia que es un anhelo de todos los trabajadores, pero fundamentalmente que trae aparejado infinidades de beneficios para todos los empleados de comercio y su familia. Vamos a inaugurar el centro de derivación y de administración de la zona oeste, de todo lo que tiene que ver con los policonsultorios y la calidad de atención, un centro donde vamos a tener una puerta donde golpear y poder tener una satisfacción inmediata. Acabamos de comprar en San Clemente un hotel más que se suma al que tenemos en Mar de Ajó para que planificando la familia pueda asistir e irse de vacaciones porque también tenemos derecho a descansar. Podemos decir que estamos casi satisfechos, que hemos llegado a un año fructífero para todos, que el rumbo que elegimos es el rumbo correcto, a los que no tienen propuesta, a los que no aparecen, nosotros le contestamos con dignidad y le contestamos con obra.